El Hepatifilium, o cuna de Moisés, es originario de Filipinas, una herbacea perenne, también de América Tropical. Necesita un rango de temperatura entre 15 y 25 grados, por lo tanto la vamos a cuidar particularmente de las temperaturas muy bajas, debajo de 10 grados se resiente. La atacan algunas plagas, como cochinillas, pulgones, y es conveniente revisar siempre el anverso y el reverso de la hoja para evitar la presencia de plagas o remediarla si fuera necesario. Se reproduce muy fácil por división de matas y es una de las plantas más recomendables para mantener la limpieza y el oxígeno en los ambientes. Una de las plantas claves, la flor, la inflorescencia, es esta forma de espátida, ahí viene el nombre, forma de espada, y es muy fácil mantenerla con estos cuidados. Un secretito, rocíe con agua tibia.